Los enredos para la elección del personero de Cali no terminan. La Procuraduría Regional solicitó al Consejo que no se escoja aún el funcionario porque se está revisando la idoneidad que tendría la Fundación Universidad del Valle para adelantar tal concurso. El Cabildo acogió la petición de la Procuraduría. Jairo Zapata con el informe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la elección del personero del municipio de Santiago de Cali continúa embolatada y es que han aparecido una serie de evidencias que cuestionan la idoneidad de la Fundación Universidad del Valle para realizar el proceso de evaluación de los candidatos. Además, las presuntas relaciones estrechas que tendría el actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con algunos de los aspirantes a personeros municipales. Con este oficio, la Procuraduría General de la Nación inició una acción preventiva que busca frenar la elección del nuevo personero de Cali. Dos son las principales razones. La primera cuestión es el proceso evaluativo que corresponde al 90% que realizó la Fundación Universidad del Valle. Para las pruebas de las competencias básicas y funcionales, como mínimo debe valer el 60% del total de los puntos asignados. Y la prueba de entrevista, como mínimo el 10%. Ahí tenemos un 70%. Quedan dos componentes, las competencias comportamentales y la valoración de antecedentes. A esos dos componentes se le aplica el 30% que queda y se hizo 15 y 15%. Tengo la total certeza que cumple con idoneidad, pero celebro la intervención de la Procuraduría como una medida preventiva para evitar que se cometan algún tipo de irregularidad. A los concejales de Cali les correspondió realizar una entrevista el día de ayer a seis aspirantes y de ahí debía salir el 10% de la calificación restante. Sin embargo, el día de hoy también se habló de un presunto conflicto de intereses entre Noralba García, una de las aspirantes, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por su amistad y cercanía. Circula en redes sociales, circulan fotografías, videos, donde vemos que uno de los candidatos opcionados a ocupar tiene una estrecha relación con el actual alcalde de Cali, para nadie es un secreto. Y se parte del comité en palio, hay una firma, no sé si son verdaderas o falsas, hay unas fotografías en campaña. Entonces, me parece que en aras de la transparencia, del libre proceso, y que la gente entienda que elegir órganos de control deben ser independientes. Y que el proceso se tenga que parar media mañana, media tarde, para dar el debate, pues que se pare. Pero sin duda alguna tenemos que escoger una persona con todas las garantías del proceso y que nos sintamos cómodos del proceso debido y que estamos haciendo las cosas bien. Otro tema enredado es la elección del contralor de Cali. De ese lado existe una acción de tutela que oscurece el panorama. La elección del contralor tiene una tutela por parte del número cuatro, porque él plantea que no se le valoró bien, no se le valoró bien su proceso y pues también dice que hay como unos conflictos políticos ahí que le han llevado a esta situación. Entonces, esta tutela se erradicó, la juez ya dio una respuesta y plantea que se puede seguir con el proceso. Sin embargo, para nosotros es muy difícil, muy difícil tener que tomar decisiones sobre una terna cuando está demandada o entutelada, en este caso, pues la elección del contralor. A dos días que se venza el plazo para elegir personero municipal y contralor municipal, pues el panorama todavía es incierto. Desde el centro de Cali, Jairo Zapata, porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.